¡Hola! ¿Cómo están mis súbditos? Hoy vamos a jugar a un juego llamado Chuchu Charlie. ¡Chuchu! ¡Sí! Vamos a ver, vamos a ver de qué se trata. Se trata de un... de un trenecito diabólico. Malvado, malevoloso. Así que vamos a ver, vamos a ver. Denle, denle like al video para que sigamos haciendo más gameplay de estos. Vamos a ver de qué se trata. Sí, sí, sí. Vamos, vamos. ¡Sonríe! Y bueno, chavales, ahora sí estamos en el juego. Miren, aquí dice Chuchu Charlie. Así que bueno, vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, sí, sí. A ver, vamos a ver, ya llegamos. A ver, ¿qué dice aquí? Que no entiendo. A ver, dice... Interactúa con los ítems. Uy, a ver. Es esto una caja. ¡Turú, turú, turú! A ver, esto es una bomba bombosa. Explosivos. Con él te corres. ¡Ay, mira una nota! Querido diario, soy un trenecito. Chuchu, chuchu. Andale, eso, eso, eso. A ver. Aquí está el trenecito. No hay nada más. A ver, vamos a ver qué dice el señor. Uy, a ver. Ok, ok. Señor, no se vaya, no me deje solo. Ahí el señor me deje solo. Lo vuelve aquí, cobarde. Hola. A ver, hasta ahorita no hay nada. Señor. ¿Dónde está, dónde está, dónde está, qué no lo veo. Ah, mira, acá está. Ah, chuchu, está cerrado. ¿Cómo que está cerrada? A ver, dice que hay que buscar en el mapa. Dime. Ok, pues vamos, vamos, vamos a la aventura. Vamos a ver. Hola, señorita. Señor. Ah, mira, aquí hay una llave. Llavecita, alguien se tomó el jugo. Y para ver inventario. Oh, tenemos una llave. Hay que ir a dejársela al señor señoroso. Al señor señoroso. Good on you. Looks like you found it. Open up that door and lead the way. Listo, abrimos esto. Oh, mira nuestro trenecito. Y es de color del Excel. Así es. Me llama Charles. Mejor lo llamamos María Francisca. Sí, 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 ese es el nombre. A ver, vamos a ver dónde estamos. A ver, ¿qué podemos agarrar aquí? Aquí no creo que podíamos agarrar nada. Dice el señor. Hey, that's what I'm talking about. She's an oldie but a goodie. I'm going to ins... Why don't you take a peek inside? Ok, a ver, vamos a subirnos al trenecito. Hola. Dicen tu tren épico. Mira aquí le podemos subir cosas. Rapidez, daño y armadura. ¡Órale! No puedo disparar, señor. A ver, a ver, ahora dónde. Well, the extra that we can light. Are you ready to take this thing? Ok, ahora hay que darle a acelerar. No, perate. ¡No, pierde la puerta! ¡A la bebé! ¡We're coming for you, Charles! ¿Ya hear that? ¡It's him! ¡It's him! ¡Get some gun! ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 ¡Aaah! ¡Aah! ¡No te cobalas! ¡No te cobalas! ¡No, señor! ¡No! ¡No te vayas! ¡No te muera! ¡Por qué! ¡Vuelve aquí, cobarde! ¡Ay no, ay no, ay no, ay no! ¡Ay no, ay no, ay no! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dio, ven! ¿Por qué? Ah, no, ese no, ese es el de Spider-Man. ¿Y ahora cómo nos vamos a ver? Este parís de reversa es para detenerse. A ver, vamos a ver el mapa. ¡Órale, es un mapa gigante! ¡No te pases, está enorme! ¡Eso no lo vamos a acabar mañana! ¡Oh, mira que hay cosas! ¡Detente! ¿Qué es esto? ¡El fuego! ¿Pero quién estaba aquí? ¡Oh, mira, chatarra! No hay nada, vámonos. Vámonos, porque aquí faltan. De seguro va a salir maicasito así en... ...toallas y hola, bebé. ¡No! ¿Pero de dónde vamos? ¡Chuchu! ¡Madre! ¿Podemos ir para allá o podemos ir a la derecha? Si vamos aquí... ...aquí es... ...visión opcional. Opcional, opcional. Aquí, vamos acá. Entonces tenemos que ir a la derecha. ¡Derecha! ¡Uy! ¡Órale, encontré bastante chatarra! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Me la llevo, me la llevo! ¡Una nota! ¡Chatarra, chatarra, chatarra! Ok, tenemos mucha chatarra para poder continuar con nuestra aventura. ¡Ay! ¡Me hice daño! A ver, ¿qué hay que hacer? ¿Qué? ¡Ay! ¡Vamos a concentración! ¡No! ¡Ay, ¿por qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me lleva! ¡Corre, corre! ¡Sí! A ver, ¿qué tenemos? ¡Oh, dibujitos! A ver... Un dibujo de una tableta. ¡Pero nada más! ¡Órale! ¡Hola, señor! ¡Muy bien! ¡Hace un pequeño flamethrower! ¡As un addition a mi plan de defensa de la espada de espada de espada! ¡Hace casi cocí a mí! ¡Ah! ¡Hace un poco! Ok, el señor al parecer tiene un problema de fuego. ¡Pero vamos a tratar... ¡Ey! ¡Vamos a tratar de subir! A ver si conseguimos unas cosas. ¡Sube, sube! ¡Vamos a apagar el fuego! ¡Listo, señor! ¡Apagamos el fuego! ¡Ay! ¡Hola, buena tarde! ¡No se puede abrir! ¡Sí! ¿Tenemos una llave o algo? ¡Uy! ¡Tenemos otra arma! ¡Miren! ¡Órale! ¿De dónde vamos? ¡Ay, no, esperad que ya no, ya no pasamos de la del NPC! ¡De reversa, de reversa, de reversa! ¡Tenemos una caja! ¡Tenemos una caja! ¡Vamos a ver! ¡Una cajita, una cajita! ¡Vamos a verla! ¡Órale! ¡Mira, agarramos cosas! ¿Ya ven por qué era bueno regresarse? ¡Ay, señora! ¡Me espantó! ¡A ver, vamos a ver, ya tenemos una cajita en el mapa! ¡Vamos a ver! ¡Oh, nuevo! ¿Qué? ¡Sí, tenemos! ¡Esto! ¡Ya fuimos aquí! ¡No se sabe que era acá! ¡Vamos a ver! ¡A ver, ¿dónde estamos? ¡Vamos, señora! ¿Puedo pasar a su casa? ¡Gracias! ¡Señora, ¿por qué no me dejas pasar? ¡Resolviendo el puzzle! ¡Ok, vamos a ver! ¡Tenemos pintura verde! ¡Suscríbete el puzzle! ¡Qué es esto! ¡Suscríbete! ¡Es como una cabaña! No, 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 por favor No, 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 yo no le hice nada No, 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 correle, correle No señor, yo no le hice nada Te lo juro, yo no fui, fue María Panchaco, correle No, 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 no Derecha, derecha, izquierda Derecha, derecha, izquierda Si te pierdes del camino Ahí viene Ay mi corazón No, 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 no me quiero morir señor Yo tengo mucho por qué vivir No ¿Por qué? María Juana, ¿por qué? Gracias por ver el video. Recuerda darle like y suscribirse para más contenido. Y recuerda, soy Mayexe y ¡sonríe!